Hola y bienvenidos al curso de Experto Comunicación y Turismo 2.0, blogs, redes sociales y marketing de contenidos. Si habéis llegado hasta aquí, quizás es que queréis que os cuente un poco más sobre qué podéis encontrar en este curso. Pues bien, dejadme que os cuente que en primer lugar se trata de un curso que se adapta a las necesidades de tiempo del alumno o la alumna. Al ser online, cada uno podrá conectarse y hacer un seguimiento del curso en el momento del día o de la noche que mejor se adapte a sus necesidades diarias. Todo el material estará en el aula virtual y al alcance del alumno o alumna en el momento que lo necesite. En segundo lugar, el curso busca completar la formación tanto de personas que ya se encuentran en el ámbito de la comunicación, pero que quieren ampliar sus conocimientos sobre el mundo digital y el sector turístico como para aquellos futuros comunicadores que ven en este campo un futuro muy claro. Este sector, el turístico, de incuestionable peso en la economía española y de otros tantos países, demanda un profesional capaz de aprovechar la potencialidad que el mundo 2.0 pone en su mano a la hora de promocionarse y capaz también de aprovechar las sinergias entre las empresas turísticas y sus productos de una parte y los periodistas y los mensajes que difunden sobre ese sector de otra. El objetivo pues es formar profesionales que puedan cubrir un doble perfil, expertos en comunicación dentro de las empresas o instituciones implicadas en el sector turístico, ya sean gabinetes de comunicación o áreas de comunicación y expertos en periodismo digital de viaje. Tanto en un caso como en otro, se busca formar a futuros comunicadores que controlen las herramientas que el desarrollo tecnológico pone a su alcance. Capaces también de controlar los recursos de la comunicación digital y de aprovechar sus capacidades en los dos niveles. Es decir, por un lado, capaces de poner al servicio de las empresas turísticas estos recursos de comunicación online y por otro, capaces de ofrecer a los medios de comunicación o a los públicos directamente a través de la red contenidos periodísticos de interés sobre el sector y las actividades económicas, culturales, de ocio y de estilos de vida que en él se generan. Durante el curso se podrán mantener videoconferencias con los profesores. Habrá tutores para un seguimiento adecuado del curso por cada cinco alumnos que le acompañarán a lo largo del mismo para que el alumno o la alumna sepa siempre a quién recurrir en caso de duda o alguna circunstancia inesperada. Por último, a esta segunda edición del curso le avala también los resultados obtenidos en la primera edición y el feedback tan positivo de todos los alumnos y alumnas que ya han participado en el mismo. Hola, buenas tardes. Soy Maite Llorente, soy profesional del sector del turismo y trabajo en una novedosa agencia de viajes. Durante este curso he realizado el curso de experto en comunicación, marketing y turismo 2.0 en la Universidad Rey Juan Carlos. Me animé a hacer este curso por un tuit que recibí de una bloggera a la que sigo y por la que tengo mucho respeto y que además es una de las integrantes de este curso. Siempre me he preguntado por qué son el 90% de los prescriptores de viajes gente dedicada al mundo de la comunicación y el periodismo, cuando también los agentes de viajes. Tenemos el conocimiento sobre un destino, sobre una experiencia turística y sobre una serie de servicios turísticos y por qué no nosotros también podemos asesorar en el ámbito de internet. Al realizar este curso ya me he dado cuenta que ahora mismo ya soy capaz y tengo las habilidades y el conocimiento y me han enseñado a utilizar una serie de herramientas web que me dan la posibilidad de realizar este nuevo trabajo. Por eso os estoy animando a todos a que os apuntéis y a que realicéis esta nueva posibilidad que nos ofrece el ámbito del turismo.